Esta guía que les estamos haciendo es para que ustedes se sientan un poco más en confianza a la hora de buscar la parlantería y digamos como vecinos en Colombia nos dejen meter los dedos a la boca. Hola curiosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy queremos darles a ustedes, regalarles a ustedes una guía básica que les va a funcionar para el tema de parlantería. Cuando vayan a escoger sus parlantes, cómo y cuál va a ser el indicado para lo que ustedes necesitan. Así que quédense porque van a ser una serie de videos bien interesantes para ustedes. Vamos a hacerlo. Bueno, en nuestra experiencia hemos encontrado que hay algunas clasificaciones que nos pueden ayudar a ubicar el parlante ideal para nosotros. ¿Cuáles pueden ser esas clasificaciones? Una de esas va a ser el uso que ustedes quieran darle a ese parlante. El uso puntual es, por ejemplo, una fiesta, si es un sonido para un restaurante, si es el sonido para una disco móvil, si tengo un estudio de grabación, etc. Si es un concierto ya se utilizan otro tipo de parlantes que son de un tamaño y unas características puntuales. Que vamos a ver más adelante en otros videos. Seguimos entonces con la clasificación. La otra clasificación puede ser el tamaño. Como podemos ver aquí, pues tenemos cabinas de un tamaño grande. Que, digamos, en el lenguaje del audio son cabinas denominadas de 15 pulgadas. ¿Por qué son cabinas de 15 pulgadas? Porque, vamos a girarla aquí, su parlante tiene un diámetro de 15 pulgadas. Este es el tamaño de parlante más grande que vamos a encontrar en los altavozes. Vamos a tener de 12, vamos a tener de 10 o de 8, como esta que tenemos acá. Y, como les mencioné, por ejemplo, en los sistemas pasivos vamos a tener configuraciones de varios parlantes pequeños. No sé si ustedes alcancen ahí a verlo. Por ejemplo, estos dos tienen un driver pequeño aquí, debe ser una pulgada. Y acá abajo hay un driver, perdón, un parlante de 3 pulgadas. Puede ser esto o 4 pulgadas. ¿Listo? La otra clasificación importante que ustedes deben conocer es cómo es la amplificación de mi parlante. No sé cómo les digan en sus países de origen. En Colombia nosotros llamamos esto un parlante activo. Puede ser un parlante amplificado, puede ser un parlante potenciado, puede ser un speaker activo, puede ser un speaker amplificado o sin amplificada, etc. Hay varias formas como ustedes lo llaman en sus países. Así que, para nosotros sería muy chévere saber cómo ustedes los denominan en cada uno de sus países. Así que coméntenos y eso va a ser bien chévere para compartir entre todos ahí en los mensajes y en los comentarios. Veníamos hablando del tipo amplificación. Una cabina activa es una cabina que internamente, como ustedes pueden ver acá, viene con un sistema de amplificación. Un sistema de potencia que le va a dar la señal y la energía requerida para que el parlante nos haga esa transducción, nos reproduzca el sonido de la señal que nosotros estamos enviando. En contraposición, en la clasificación que nosotros les estamos contando, tenemos los parlantes pasivos. Los parlantes pasivos son, tenemos en este caso un parlante de 8 pulgadas. Estos parlantes que son, simplemente es la caja de resonancia, la parlantería, internamente viene con unos filtros, viene con un crossover, es un crossover pasivo que lo que hace es recibir la señal y repartirla hacia el parlante y hacia el driver. Pero en el punto que queremos explicarles hoy con el tema de la clasificación es que es un parlante que no viene con amplificación. Estos parlantes o estos parlantes que también están acá requieren un amplificador externo, que eso vamos a verlo más adelante, vamos a explicarles cómo se pueden conectar, cómo se utilizan, etcétera, etcétera, para que estos dos cajitas, estos dos speakers nos reproduzcan las señales. En las conexiones que vamos a encontrar en todos nuestros parlantes, vamos a hablar primero de los pasivos, que son como los más sencillos, vamos a encontrar los conectores, las entradas son, en este caso por ejemplo, tenemos el conector Spicon, es este, es un conector de seguridad, en un extremo va al amplificador y en el otro extremo va a ir al parlante. Este es el conector Spicon, este es un Spicon hembra, es el socket que me va a recibir el conector, yo lo giro acá y aquí ya me queda asegurado. Esto es un, digamos, una de las conexiones más tradicionales que viene en la parlantería pasiva. La otra que es muy tradicional es, por ejemplo, en el caso de los sistemas, como les mencioné, los sistemas ambientales, los sistemas en los que yo no requiero una presión sonora muy alta, sino más bien un sonido distribuido, se utiliza, acá le decimos en Colombia el cable pelado, que es básicamente un cable sencillo de dos polos, que voy a instalar, que voy a conectar, por ejemplo en este viene de banana, vamos a ver si lo logro conectar, no veo, aquí está la banana, entonces aquí ya queda apretado, queda prensado, vamos a conectar acá y exactamente el otro extremo va a ir conectado a un amplificador. Entonces este es otro tipo de conector, recuerden que el tipo de conexión no es algo que nos amarre o que sea una camisa de fuerza, siempre se pueden fabricar cables con un extremo de un tipo de conector y en el otro extremo el que nosotros necesitemos. Hay, por ejemplo, conectores que entran a las cabinas en plug de un cuarto y en el otro extremo el amplificador necesita que sea cable pelado, entonces simplemente es el cable sin el conector, listo. Esta es una de las opciones que ustedes van a encontrar en el mercado a la hora de escoger su parlantería y eso depende pues del tipo de amplificador que vayan a utilizar. Con el tipo de parlantería que les estamos mostrando acá, quiero enfatizar en algo. Estos tamaños que son pequeños, que son los sonidos distribuidos que se utilizan, por ejemplo, para restaurantes de comida rápida o restaurantes en general, sitios donde yo quiero distribuir, significa que yo voy a instalar una gran cantidad de estos parlantes. Pueden ser 8, 10, 12 parlantes, ¿cierto? Y eso me va a dar una muy buena distribución sonora en el espacio, pero no con una presión sonora muy alta. ¿Listo? Entonces esa es una de las recomendaciones que les quiero hacer para que tengan claro a la hora de escoger los parlantes que ustedes necesiten o para ustedes o para su negocio, para su inversión, etcétera, etcétera. Entonces cabe recordarles nuevamente que estos son parlantes que van a necesitar, son pasivos y van a necesitar un amplificador externo. Vamos a dejarles una imagen de cómo es un amplificador para que ustedes se hagan una idea aquí en el video y lo puedan ver. Nosotros vamos a explorarlo más adelante en más videos, así que estén muy pendientes porque vamos a continuar con esta serie de videos sobre parlantería y sobre speakers activos o pasivos. Déjenlos en sus comentarios si es un tema que ustedes quieren conocer mucho más a fondo, ¿vale? Para nosotros compartirles todo lo que nosotros hemos aprendido y sabemos sobre las cabinas activas o pasivas. Bueno, ahora, si ya nos vamos a los parlantes activos, vamos a encontrar una serie de funciones que nos van a permitir tener un control o hacer modificaciones dentro de ellas, ¿cierto? ¿Qué es lo más usual que vamos a encontrar en una cabina activa? Lo más usual que vamos a encontrar en una cabina activa es sus entradas, ¿cierto? En este caso, esta cabina viene con un input en conector XLR y una salida en conector también XLR. Vamos a encontrar su ecualización, que siempre viene a dos bandas, tanto para bajos como para altos, ¿cierto? Generalmente lo denominan aquí bass y aquí lo denominan treble. Y adicionalmente vamos a encontrar un nivel master, un nivel general, que me va a permitir controlar el nivel de entrada, perdón, el nivel de salida de este parlante, ¿sí? Cuanto yo más suba el volumen, más fuerte va a sonar la cabina, pero eso tiene sus contraindicaciones al momento de que reproduzca el audio. Si vemos esta cabina, vamos a encontrar características similares. Bueno, entonces vamos a esta cabina y vamos a encontrar el mismo principio. Vamos a encontrar una ecualización, ¿cierto? Acá me va a ecualizar low, frecuencias bajas, height, frecuencias altas. Vamos a encontrar un master, que me va a dar un volumen general. Vamos a encontrar más entradas. Entonces, aquí podemos ver que aquí tenemos dos entradas de micrófono. Tenemos una conexión de línea o MP3. Esta conexión de línea o MP3, pues hace referencia a esta entrada, que está en conectores RCA, ¿cierto? Y tengo acá un conmutador que me permite utilizar este módulo que está acá o esta entrada que está aquí. Estos son los mismos principios, los vamos a encontrar en muchos formatos de cabinas, en muchos tipos de cabinas. Lo importante es saber cuándo y cómo utilizarlos. Si nos vamos a este tercer modelo que queremos compartir con ustedes, vamos a encontrar el mismo principio, ¿cierto? Pero vamos a ver, bueno, les voy a mostrar, aquí está la ecualización. Acá está el nivel que tiene para este módulo MP3, que es muy similar a la cabina anterior que vimos. Vamos a encontrar también salidas, vamos a encontrar entradas. Estas entradas son un poco distintas, son entradas híbridas. Son entradas que me permiten conectar o un plug de un cuarto o un XLR. ¿Listo? Voy a mostrarles cómo son esas entradas para que ustedes puedan verlo. Y con eso, cuando ustedes estén buscando su cabina, no se vayan a enredar o confundir. ¿Listo? Entonces, este es un conector que está en XLR macho, ¿cierto? Vamos a conectar en este caso, vamos a ver este input. Ahí va a entrar perfectamente. ¿Listo? Estos tres puntos, estas tres paticas que tiene el XLR, van a entrar en estos tres agujeros que ustedes ven alrededor del círculo. Y esta es una entrada de plug de un cuarto, este es un conector de plug de un cuarto, ¿cierto? ¿Vale? Y ustedes van a poder conectarlo acá. Entonces, estos ya son conectores híbridos, es decir, me permiten tener plug de un cuarto y el XLR en una sola conexión, ¿cierto? Entonces, es simplemente otra forma, otro estándar que ustedes van a encontrar en el mercado, que seguramente les van a ofrecer, pero es simplemente la manera en la que ustedes van a poder conectar o aprovechar esas entradas. Bueno, ¿qué otras diferencias ustedes van a poder encontrar dentro de las cabinas activas que se les ofrezcan, que les ofrezcan en el mercado? Uno son los tipos de niveles que vayan a encontrar. Por ejemplo, esta cabina viene combinado el nivel de línea con respecto al nivel de micrófono, ¿cierto? Ustedes deben saber que los niveles de micrófono manejan una impedancia, es decir, una resistencia en el preamplificador muchísimo menor con respecto a una entrada de línea. Por eso, si yo conecto acá una entrada de línea, que puede ser el celular, puede ser una tablet, todo lo que venga análogo desde línea, un mismo, una misma salida máster de un mezclador conectado aquí, el nivel máximo que yo voy a tener, aquí como ustedes pueden ver lo marca el fabricante, es la mitad. La línea va máximo hasta la mitad. Luego ustedes deben tener la precaución de no exagerar ese nivel. Si conectan un micrófono, como en este caso que viene marcado micrófono, el micrófono arranca desde la mitad del potenciómetro hacia adelante, ¿cierto? Es algo que ustedes deben tener en cuenta porque son diferencias que van a ver entre cabina y cabina. Esta es una particularidad, por ejemplo, de este modelo. No todas las cabinas son así. Por ejemplo, si nos devolvemos a este modelo anterior, vamos a encontrar quien los marca, que son dos entradas de micrófono, ¿cierto? Y viene un mínimo y un máximo completo para todo el potenciómetro, ¿cierto? Luego deben ustedes saber que el máximo va a ser acá y el mínimo va a ser aquí y que tengo dos entradas diferenciadas, no son entradas híbridas. O conecto acá, ¿cierto? Tengo la posibilidad de conectar en XLR, entrar en XLR acá o entrar en plug de un cuarto, ¿vale? Eso es algo que ustedes van a encontrar de distintas maneras en distintos fabricantes. Por ejemplo, si vamos a esta cabina, a la más pequeña de todas, vamos a encontrar que el input viene aquí con un selector que me permite hacer el cambio de impedancia, que era la resistencia que yo les refería hace unos minutos. Si yo pongo el input en micrófono, voy a poder conectar directamente cualquier micrófono en conector XLR, con un cable XLR. Si yo hago un cambio, tengo que tener la precaución, ¿cierto? De el nivel de volumen que yo le estoy dando a esa línea, ¿vale? Para que ustedes no vayan a hacer un daño, puedan quemar su driver o quemar su parlante por un exceso que no está soportando la transducción física de los componentes. Hemos hablado ya de las diferentes maneras en que se fabrican las cabinas y las funciones que nos puede ofrecer. Pero vamos a ir ahora a ver algo que está presente en todas ellas y son las protecciones que ellas pueden incluir para evitar que fallen, ¿cierto? ¿Cuál es la primera y la más importante? Es el clip. El clip es un indicador que ustedes van a ver acá. Este LED, que está aquí, lo tiene esta, por ejemplo, lo tiene esta, ¿sí? Y también lo tiene este modelo que está acá, ¿cierto? ¿El clip qué es? El clip es un indicador que me va a mostrar que va a alumbrar intermitente o en algún momento va a alumbrar o se va a mantener alumbrado, ¿cierto? Se va a mantener iluminado para indicarnos que el motor de la cabina, la amplificación, lo que está aquí internamente, esto que está acá, lo que le está dando la señal y la transducción al driver y al parlante, se está esforzando mucho. Entonces, cuando esto ilumina, este botoncito que está aquí ilumina, me está botando esta alerta, me está diciendo, tienen que parar o tienen que bajarle el volumen o tienen que revisar cómo está llegando la señal, ya sea desde un mezclador, un celular, un computador, revisar la calidad del audio que están enviando. Todo eso va a ser un indicador de que yo debo revisar qué está pasando con el uso que le estoy dando a mi cabina, ¿cierto? La otra protección, pues hay más protecciones internamente, los amplificadores vienen con protecciones térmicas o con protecciones eléctricas, pero eso está dentro del circuito. Hay una protección eléctrica que es muy común en todo el mundo de la electrónica y son los breakers que se encuentran acá, que son los fusibles, ¿cierto? Pueden haber varias maneras como ustedes lo conozcan en su país. En la conexión eléctrica que va a ir a la toma, generalmente viene este socket que si yo lo saco voy a encontrar que el circuito debe pasar, el circuito debe pasar por este protector, ahí internamente no sé si ustedes alcancen a ver el filamento. Cuando hay un pico de voltaje, un pico de corriente, este filamento se va a romper, la cabina se va a apagar. Muchas veces pasa que en algún momento la conectamos, la ponemos a sonar y no suena, ¿cierto? Si yo reemplazo este fusible, ¿cierto? Si yo reemplazo este componente, que muchas veces ya viene incluido dentro del socket que les digo que sacamos de la cabina, de la entrada de corriente de energía, yo lo reemplazo y ella va a funcionar. Pero no olviden que eso es una advertencia, es una advertencia para que ustedes revisen las condiciones eléctricas del sitio donde están trabajando, ¿vale? Este es el menor de sus problemas. En el caso que conecten en un sitio, digamos en un sitio desconocido para ustedes, alguno de sus parlantes. Siempre es bueno revisar el tema de corriente en el sitio, que tenga polvo a tierra, que sea estable, que sea un fluido eléctrico de buenas condiciones para que no vaya a afectar a sus parlantes. ¿Listo? Esas son las protecciones que quería mencionarles, que es algo, digamos, es un estándar entre toda la parlantería. Seguimos con las diferencias. Ahora vamos a centrarnos en las diferencias de capacidad de presión sonora y en las diferencias de capacidad de amplificación. Todos los fabricantes pues tienen sus estándares y tienen sus costos de fabricación, obviamente, y eso hace que todas las cabinas sean distintos en cuanto a la capacidad, como yo les mencionaba, de la amplificación, del motor que está incluido aquí adentro, ¿cierto? Vamos a llamarlo motor para que todos, pues digamos, la manera más didáctica de explicarles a ustedes. Los componentes que hay aquí tienen unas características puntuales que me van a dar a mí una capacidad en potencia que es parte también como del argot y es algo lo más común, como yo conozco una cabina, cuando ustedes se las van a ofrecer o se las van a vender o ustedes están buscando, les van a decir cabina de 15 pulgadas, ¿cierto? De mil vatios, ¿cierto? Así como esta. Esta viene marcada de mil vatios. Estos mil vatios son la potencia que me está utilizando el amplificador, pero no es la potencia efectiva, no es la potencia real que está sacando el parlante a la hora de sonar, ¿cierto? No es el consumo real la potencia real. Entonces, ustedes les van a ofrecer, bueno, esta cabina tiene 200 vatios reales, esta tiene 100 vatios reales, esta tiene 80 vatios reales, ¿sí? Eso quiere decir que después de pérdidas por disipación de calor, pérdidas por eficiencia energética, lo que va a llegar acá son 300, 250 vatios RMS. Es algo muy común que así les van a ofrecer a ustedes la parlantería. Entonces, nuestro consejo es, en esta guía, es fíjense ustedes mucho en el valor RMS que les va tanto el fabricante o el manual de cada una de las cabinas o que les da pues su asesor de confianza o en la tienda de ustedes, donde ustedes se estén acercando, para tener, digamos, una cercanía a la capacidad efectiva que les va a dar el parlante. Pero no dejen de lado que no solo la amplificación o la potencia RMS es, digamos, algo definitivo en la calidad de su parlante, ¿cierto? Hay muchos otros componentes que van a hacer una diferencia entre el sonido que puede dar una cabina de estas de un valor X con respecto a una cabina de un valor mucho más alto o de unos componentes mucho más finos, ¿cierto? En el mercado hay cabinas económicas medias y hay cabinas altas de una calidad mucho mayor que van a verse representadas en un valor para ustedes, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo tener una cabina que tenga unos preamplificadores, ¿cierto? O un nivel de entrada aquí con unos componentes de altísima calidad con una, digamos, media, ¿cierto? Entonces, eso va a hacer que esa cabina que vale más pueda que sea mucho más eficiente a la hora de sonar o que sene con una calidad mucho mayor con respecto a lo que yo voy a encontrar con una cabina, pues, más económica, ¿cierto? No se dejen de alumbrar tanto por los valores que pone el fabricante aquí enfrente o con los valores que les da a ustedes, digamos, un vendedor o un asesor, ¿cierto? Siempre escuchen las cabinas, pónganlas a sonar, escúchenlas y ustedes van a notar ahí la calidad que puede ofrecer una y otra, ¿cierto? Eso es algo muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de escoger el parlante más idóneo para el uso que ustedes le vayan a dar, ¿listo? Hay otras características que ustedes van a encontrar, otras diferencias que van a encontrar entre la parlantería, entre los distintos fabricantes o en los mismos modelos de un mismo fabricante y son los materiales en los que ustedes van a ver la caja, la construcción de la caja y también, pues, los materiales internos, aquí, por ejemplo, las membranas en el driver en cada uno de los parlantes. Hay, podemos clasificarlos, hay materiales, por ejemplo, plástico ABS, que es como estos, ¿cierto? ¿cierto? Esto es plástico, esto es el ABS tradicional, que es como el estándar, es lo que uno más va a encontrar en toda la serie de cabinas, ¿cierto? Todo esto, por ejemplo, todo esto es plástico, ¿sí? La otra clasificación que podemos encontrar es, por ejemplo, materiales, digamos, pueden haber cosas mixtas, por ejemplo, como este bajo, esto es un bajo activo, esto es, ya vamos a explicar esto para que ustedes se hagan una idea, esto viene en MDF, esto es plástico y la base también es plástica, ¿cierto? Entonces eso les va a dar a ustedes, digamos que esto es como una mezcla. Y lo otro, los otros modelos que vamos a encontrar ya son en madera o en MDF de alta calidad, ¿cierto? Por ejemplo, este es un MDF ligero, ¿cierto? Y adicionalmente esto lo pintan con una pintura en poliuretano que es el que le da este acabado para que sea un poco más resistente, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar plástico, vamos a encontrar plástico con MDF, vamos a encontrar MDF de buena calidad y también vamos a encontrar madera, en este caso la madera más popular que se encuentra para la parlantería es el abedul, que es así como este, que estos son cajas en chapas, fabricado en chapas de abedul, ¿cierto? láminas las prensan y así fabrican las cajas, por ejemplo, para estos modelos. ¿Qué nos va a dar una caja en madera o qué nos va a dar una caja en plástico? La diferencia es, acústica es siempre notoria, generalmente las cajas en madera me van a dar una respuesta un poco más profunda, me van a dar una acústica mucho más agradable de lo que me pueda dar una caja plástica. Obviamente eso pues sin demeritar lo que puede ofrecer una caja plástica, ¿vale? Pero sí es una diferencia, sí es una diferencia que ustedes deben conocer porque la respuesta pues es, cambia, ¿no? La respuesta me refiero yo es a la capacidad del parlante de reproducir las frecuencias entre 20 y 20 mil. Bueno, entonces hemos hablado ya de varias diferencias que ustedes van a encontrar a la hora de buscar el parlante idóneo para el uso que le vayan a dar. Por el tamaño, como ya lo vimos, encontramos cabinas de 8, de 10, pequeñas de 4 pulgadas, de 12, de 15. Hay otros parlantes activos o pasivos también, en este caso, que pueden ser de un tamaño mucho mayor, ya sean 15 o 18. En este caso son los bajos activos, ¿cierto? O pasivos. Los bajos, ¿qué son? Son un tipo de parlante que me va a enfatizar principalmente en las frecuencias bajas. Son ese ponche que me va a completar que me va a completar esa respuesta para que me suene mucho más más grueso, más fuerte, ¿cierto? Y generalmente eso lo hacen los parlantes grandes, ¿cierto? Parlantes de 15 o 18 pulgadas. ¿Por qué estos tamaños? Porque estos son los parlantes que más área van a mover y van a empujar más aire, ¿cierto? Logrando esas frecuencias que yo quiero. En el tema de los bajos principalmente lo que tenemos que destacar es la parte de la amplificación. Vamos a encontrar un... Siempre vamos a encontrar aquí una especie de crossover, ¿cierto? Un corte que me va a permitir decidir hasta qué punto de frecuencia yo quiero que el bajo suene. Este filtro que tenemos acá o este crossover que tenemos acá me permite hacer tomar un máximo valor de 150 Hz. Generalmente estos parlantes los parlantes tipo bajo tipo sub empiezan a reproducir frecuencias desde los 40 50 Hz en adelante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tomo esta perilla y la llevo hasta 150 yo voy a empezar a tomar desde 40 o 50 independiendo de lo que indique también pues el fabricante hasta los 150 Hz. Pero si yo lo corto en 70 esto me da esa posibilidad yo voy a empezar solo voy a reproducir o este parlante solo me va a reproducir las frecuencias que tengo desde 40 o 50 Hz hasta los 70 Hz. Eso es algo que ustedes también deben tener muy en cuenta cómo van a acompañar ustedes este bajo. Si ustedes van a acompañarlo con una cabina de 12 o con una cabina de 15 es importante que ustedes sepan o investiguen por los manuales del fabricante cuál es la frecuencia ideal de corte que ustedes deben hacer aquí para complementar muy bien con sus cabinas de 2 o sus cabinas de 15 ¿cierto? Eso es muy importante lo mismo también vamos a encontrar pues un nivel general ¿cierto? Vamos a encontrar un nivel general aquí máximo del 0 nominal que está aquí marcado generalmente los bajos vienen con un tema de cambio de fase ¿cierto? El cambio de fase quiere decir si el parlante va a extruir hacia adelante o va a extruir hacia atrás esto se utiliza mucho para hacer arreglos cardioides arreglos de varios bajos que me permiten hacer sumatorias de frecuencias y me va a dar un mayor nivel de presión sonora es algo que de pronto más adelante podemos retomarlo con un poco más de detalle técnico para que ustedes lo puedan aprovechar y nuevamente tenemos acá el nivel de encendido como lo vimos en las otras cabinas ¿cierto? el power el nivel de señal que quiere decir el indicador de señal que cuando yo estoy enviando señal estoy viendo que está recibiendo y la limitación ¿cierto? la limitación quiere decir que si yo estoy excediéndome por encima de ciertos niveles él me va a iluminar es una especie de protección no tanto como el clip pero está muy relacionada para que ustedes lo sepan y nuevamente pues tenemos aquí las entradas ¿cierto? acá este fabricante por ejemplo hace dos entradas input A input B voy a tener voy a poder conectar acá por ejemplo el estéreo y enviarlo pasarlo derecho o enviarlo con este este corte como indica acá en la salida A o en la salida B por ejemplo aquí vemos que me están saliendo acá me sale con un corte a 100 Hz ¿listo? entonces eso son digamos especificaciones que ustedes van a ver entre fabricante y fabricante y de acuerdo a las especificaciones entonces es algo que ustedes pueden leer en los manuales pueden preguntárselo a ese asesor para que les confirme la información esta guía que les estamos haciendo es para que ustedes se sientan un poco más en confianza a la hora de buscar la parlantería y tengan un poco de conocimiento y digamos como decimos en Colombia no se dejen meter los dedos a la boca ¿vale? y sepan escoger digamos con la convicción de acuerdo a lo que ustedes han visto han escuchado o lo que ustedes necesitan ¿vale? bueno el video está un poquito largo pero queremos darle la mayor cantidad de información útil para ustedes en el momento en que vayan a comprar o adquirir sus parlantes entonces déjenos su comentario es muy importante para nosotros recuerden siempre estamos en nuestras redes estamos en TikTok estamos en Instagram estamos en Facebook esperando responder todas sus dudas hay otro tipo de parlantería por ejemplo esta es parlantería doble parlante ¿cierto? vienen por ejemplo en este caso vienen dos parlantes de 15 y viene con un driver los drivers generalmente de las cabinas de estos tamaños son drivers grandes un driver grande puede ser un driver de 3 pulgadas es algo que vamos a ahondar más adelante vamos a tratar de tener unidades de driver para que ustedes vean y sepan cómo es un driver qué tiene por dentro un driver vamos a explorarlo en más videos como les digo queremos ahondar en esta serie de videos sobre parlantería esta es una opción como ustedes pueden ver lo van a encontrar en el mercado cabinas de este tamaño esta como les ya lo abrimos pues son cabinas que vienen en madera esto es abedul chapado ¿listo? hay otro tipo de sistemas que vamos a encontrar por ejemplo que son estos estos sistemas que son sistemas que vienen les dicen sistemas de array vertical estos son arreglos de parlantería muy pequeña todo esto tiene parlantería ¿sí? acá no se ve porque esto viene con una malla que le dicen malla de coral que es para protegerlos el parlante entonces no se ven pero todo esto tiene parlantería pequeña ¿sí? distribuida equilibradamente a las mismas distancias ¿cierto? toda esta barra y se complementa por ejemplo en este caso este sistema viene con parlantería para el bajo vienen dos parlantes de 8 pulgadas ¿sí? estos sistemas también son muy útiles son bastante prácticos porque los incorporan con les voy a mostrar acá con una especie de mezclador ¿cierto? un mezclador que me permite hacer control sobre las distintas entradas entonces por ejemplo puedo entrar una línea puedo entrar un micrófono una entrada combinada ¿sí? que es una entrada por ejemplo para un micrófono o un instrumento puedo combinar puedo controlar también un auxiliar o funciones de bluetooth y mp3 este sería el volumen entonces aquí yo voy a tener todo mucho más compacto lo que hace que sean equipos muy apetecidos ¿cierto? y por su practicidad ¿cierto? me permiten digamos transportarlos fácilmente llevarlos fácilmente no tengo que llevar mezclador ¿cierto? muy útiles por ejemplo para el sonido en vivo toques pequeños bandas digamos de sistemas acústicos duos tríos ese tipo de de presentaciones van a ser muy prácticas con estos sistemas bueno este ha sido el video hasta hoy este es el primero de muchos videos sobre el tema de parlantería esperamos que esta guía básica les sea de muchísima utilidad esperamos que en sus comentarios nos dejen todas las dudas o todas las preguntas que ustedes quieran sobre este tema ¿cierto? esperamos que sea así que sea de mucha utilidad compártanlo por favor para que le llegue a mucha más gente que está interesada de pronto en adquirir o en conocer sobre el tema de parlantería y bueno nos vemos en un próximo video recuerden que es muy importante para nosotros que ustedes nos compartan nos dejen sus mensajes nos sigan en las redes suscríbanse al canal que vienen muchos más videos aquí en Curiosos Audio Pro así que nos vemos en una próxima oportunidad ¡Chao! ¡Chao!